¿Qué tal chicos? Mi nombre es Dejanmiken, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hace unos meses cuando Disney Plus llegó a Latinoamérica, hice un video hablando de si valía la pena. Explorando todo su contenido y viendo todo lo que tenían que ofrecer y todo lo que le faltaba a la plataforma. Así que ahora que HBO Max ha llegado a Latinoamérica, siento que es justo darle el mismo trato. Así que en este video vamos a estar hablando de todo lo que HBO Max tiene para ofrecer. Todo lo que hay en HBO Max, todo lo que no hay y todo lo que va a haber. Y lo primero que quiero decir es que sí, este video está saliendo algo tarde. HBO Max llegó aquí a Latinoamérica hace ya casi una semana. La mayoría de gente que quería hablar de esta plataforma en YouTube ya lo ha hecho. Y sí, este video está saliendo cuando está saliendo porque he estado algo ocupado con otros videos como mi último video de Loki. Y porque tengo un trabajo que también toma mucho de mi tiempo. Pero esas no son las principales razones por las cuales este video está saliendo algo tarde. La principal razón es que he estado horas de horas investigando HBO Max. He buscado, he visto, he vuelto a buscar. Quería darles el video más completo que les podría dar. Y no pensé que sería tan difícil o tan largo. Miren cuánto dura este video. Este es un largo video. Así que siéntanse libres de saltar a las secciones que más les interese. Espero, tenemos mucho de qué hablar y espero que eso sea suficiente para justificar la tardanza. Así que empecemos con esto. Y empecemos hablando de el diseño de la página. El diseño de la página es funcional. Como Netflix o Disney Plus es bastante fácil de navegar. Y la barra de aquí permite enfocarte en géneros o entrar a las subcategorías incluidas en la plataforma. Como en Netflix tienes tu propia lista en la cual puedes agregar series y películas que te gustan o quieres ver. Y además tenemos esta página llamada Last Chance. En la que se muestran películas y series que no van a estar mucho tiempo en la plataforma. Lo cual es una buena forma de saber a qué darle prioridad. Y tenemos esta otra página llamada Coming Soon. En la que se muestran las series y películas que pronto llegarán a la plataforma. Y en cuanto a la forma en que el contenido está organizado. Me gusta que como Disney Plus aquí también tenemos colecciones. Y además de juntar franquicias para facilitar el verlas y maratonearlas. Tenemos otras que son muy interesantes. Tenemos colecciones de series para maratonear en un día. Una colección de películas basadas en hechos reales. Series latinoamericanas. Series españolas. Una colección de contenido LGTBQ. Y unas fantásticas colecciones de Ricky, Murky y Friends. Con diferentes categorías organizando los capítulos. E incluso tenemos colecciones basadas en actores y en lo que ellos aparecieron. Esto es algo que realmente me gusta. Mi único problema con el diseño de la página es con los perfiles. Y no es que sean malos. Es más, me gusta mucho la idea de poder subir fotos para que funcionen como tus perfiles. Lo que no me gusta es que aparentemente solo puedes cambiar tu perfil en la app. Y como alguien que no va a estar utilizando HBO Max en su celular. No me gusta la idea de que tengo que cambiarlo justo aquí. Me gustaría poder cambiarlo en mi computadora. Pero eso es algo pequeño. En realidad el diseño de la página es bastante bueno. Y no tengo casi ningún problema. Pero bueno, habiendo hablado de eso. Pasemos a lo que es realmente importante. El contenido. Que es lo que HBO Max tiene para ofrecer. Y que es lo que creo que le falta. Y algo que tengo que decir es que obviamente al momento de su lanzamiento. La plataforma no tiene absolutamente todo. Como con Disney Plus hay muchas cosas que voy a decir que no están aquí. Que podrían estarlo muy pronto. Solo estoy hablando de la plataforma en su momento de lanzamiento. Y como verán en un momento eso también puede ser algo difícil. Pero no me quiero adelantar. Con esto dicho, tengo que ser sincero con ustedes. Me siento algo decepcionado con el contenido de HBO Max. No es que sea malo. Como se van a dar cuenta es extremadamente bueno. Pero si tuviera que elegir una palabra para describir la plataforma. Creo que esa palabra sería incompleta. Y creo que lo van a entender a medida que avancemos. Así que veamos todo lo que HBO Max tiene para ofrecer. Por cierto, obviamente cuando digo todo no me refiero a todo. Si es que hablara de todo lo que hay en HBO Max estaríamos aquí todo el día. Y este video ya es demasiado largo de por sí. Y a pesar de que voy a estar mencionando un montón de series y películas. No quiero que tomen esto como recomendaciones. Hay muchas cosas que no he visto y hay muchas cosas que no me parecen buenas. Solo estoy mencionando todo esto para darles una mejor idea de lo que podrían esperar de HBO Max. Si es que decidieron contratarlo. Y siendo HBO Max siento que es justo que empecemos con el contenido de HBO. Eso incluye todas sus series originales como Westworld, Succession, Gentleman Jack, Euphoria. Que acabo de empezar a ver justo ayer y empezó genial. His Dark Materials, Lovecraft Country, Chernobyl. Que es muy fuerte pero es muy buena. The Nevers, Curve Your Enthusiasm, I Know This Much Is Truth, Mero Bees Town, Banner Brothers, Betty, Big Little Lies, Boardwalk Empire. Barry que es una de mis favoritas. Rome, Six Feet Under, The Laptovers, Macmillions, Sex and the City. Y sus dos películas. Aunque no tenemos The Carrie Diaries. The Newsroom, The Sopranos, The Wire, True Detective, True Blood, Girls, Beat, Entourage. Y su película. Por alguna razón no tenemos Deadwood. Pero si tenemos la película de Deadwood. Y claro tenemos Game of Thrones. Que es una de las mejores series de la historia. Hasta los últimos tres capítulos que son bastante malos. Además tenemos el documental Game of Thrones The Last Watch. Y HBO Max va a estar trabajando en una nueva serie en el universo de Game of Thrones. Y por supuesto tenemos contenido original de HBO Max. Tenemos series como The Flight Attendant con Hailey Quoc. Nuevos episodios de Gossip Girl. Raised by Wolves que es una serie producida por Ridley Scott. Love Life, It's a Sin, Selena Plus Chef. Y nuevos episodios de Surge Park. Pero aquí quiero detenerme un momento porque hay algunas películas que son originales de HBO Max. Que a pesar de que ya se han estrenado en Estados Unidos. No están aquí en Latinoamérica. La comedia oscura Made for Love y la serie animada de los creadores de regular show Close Enough. Aún no han llegado a esta plataforma. Y siento que eso es algo que deberían saber. Y pasando de series originales a películas originales. Tenemos películas como An American Pickle. Unpregnant, Let Them All Talk. Lockdown. Y la fantástica Bad Education. Todas estas son películas originales de HBO Max. Pero de nuevo hay algunas películas que a pesar de ser originales de la plataforma. Aún no han llegado. El documental Class Action Park aún no está aquí. Y el remake de The Witches tampoco ha llegado. Pero tenemos la original y creo que eso es lo que importa. Pero bueno pasemos a una de las secciones de HBO Max que me tenía más emocionado. La sección de Cartoon Network. Cartoon Network fue una gran parte de mi infancia. Y si HBO Max puede ofrecernos todo ese contenido sería genial. Si es que logran hacer algo como lo que Disney Plus hizo para Disney Channel. Podríamos tener algo muy especial. Y ok, tenemos algo de contenido. Tenemos el laboratorio de Dexter, el Ed y Eddie, Coraje el Perro Cobarde, Regular Show y su película, Adventure Time y Adventure Time Distant Lands, We Bare Bears y su película, The Amazing World of Gumball, Steven Universe y Steven Universe Future. Tenemos contenido, pero sí, se darán cuenta de que hay muchas cosas que no he mencionado. No tenemos Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, Mike Luvio, Ship en la Gran Ciudad, El Escuadrón del Tiempo, Samurai Jack, Robert Jones, Mega CXLR, Mansión Poster para Amigos Imaginarios, Jajepa Fiam y Yumi, Mucha Lucha, Juniper Lee, Campamento Laszlo, Chowder, General Victor Rex, Flapjack, Over the Garden Wall. Es bastante. Y estas son solo algunas de las series que no se encuentran en HBO Max. Y es que con Cartoon Network, HBO Max parece más enfocado en el nuevo Cartoon Network. Las últimas series que han salido. Todas las series que he mencionado no están en la plataforma. Pero sí tenemos series como Uncle Grandpa, Clarence, OK KO Let's Be Heroes, Thundercats Roar, Unikitty, Craig of the Creek, Summer Camp Island y Victor y Valentín. Ahora, no tengo nada en contra de que estas series estén aquí. Realmente me alegra que lo estén. Pero también creo que deberían prestarle atención al Cartoon Network más clásico. Puede entender por qué no tendrían algunas cosas que son menos conocidas, como Fantasma del Espacio de Costa a Costa, The Moxie Show, What a Cartoon o Evil Con Carmen. Pero hay algunas cosas que considero básicas para Cartoon Network que tampoco están aquí. No tenemos los chicos del barrio. Solo tenemos las películas de Billy y Mandy, pero no la serie. Y lo más absurdo para mí, no tenemos las chicas superpoderosas. He hecho todo un video hablando acerca de esa serie y lo mucho que me gusta, así que no voy a decir mucho de ella. Pero es una de las series más populares de Cartoon Network. ¿Cómo no la podrían tener aquí? Y no es que no sepan que es una de las series más populares e importantes del canal. Por alguna razón tenemos la versión del 2016 y la película, pero no tenemos la serie original. ¿Qué? Eso es ridículo. Me imagino que deben ponerla pronto. Tengo que pensar que en algún momento la deben poner. Luego tenemos un montón de Ben 10, pero me parece muy raro cuáles son las versiones que no están aquí. Tenemos esta que a pesar de que solo dice Ben 10, claramente no es la versión original. Tenemos Ben 10 Omniverse, las películas animadas Ben 10 vs. The Universe y Secret of the Omnitrix. Y las películas de carne y hueso Race Against Time y Alien Swarm. Y nada más. Eso quiere decir que la versión original de Ben 10 y Ben 10 Ultimate Alien no están aquí. Y esas son probablemente las dos mejores versiones de Ben 10. Una de mis series favoritas de Cartoon Network, Infinity Train, también está aquí. Pero por alguna razón solamente tienen las dos primeras temporadas. Lo cual está bien, estoy seguro de que en algún momento van a poner la tercera y cuarta. Pero mi pregunta es, si es que solamente tienen las dos primeras temporadas, ¿por qué usarían el póster de la cuarta temporada y una imagen de la tercera temporada para promocionar la serie? ¿Por qué harían eso? Esas temporadas no están aquí. Realmente no lo entiendo. Y finalmente hay algunas cosas que sabía que no iban a estar, pero creo que hubiera sido una bonita sorpresa. Quizás los Groovies, que eran videos musicales que pasaban durante los comerciales. Quizás los cortos de este es una historia real, le pasó al amigo de un amigo. O el show de Aquaman. De nuevo, sabía que estas cosas no iban a estar aquí, pero de nuevo hubiera sido lindo. Ok, no hemos terminado con Cartoon Network, ahora vamos a pasar a una categoría más específica del canal. Estoy hablando de su sección para adultos, Adult Swim. Y por supuesto, aquí tenemos Rick y Morty. Todas las temporadas están en la plataforma, incluyendo la quinta temporada. Los nuevos capítulos se estrenan cada semana. Y tenemos otras series como Primal de Genny Tarkovsky y todas las temporadas de Robot Chicken. También tenemos Aqua Team Hunger Force, pero por alguna razón solo tenemos las temporadas 2, 5 y 7. Y con eso vamos a pasar a las series que no están aquí. No tenemos The Bragg Show, Harvey Birdman Attorney in Law, Home Movies, Metalocalypse, Mike Tyson's Mysteries, Mr. Pickles, The Eric Anger Show, Bird Girl, Team Man Eric Awesome Show, Great Job. Tampoco tenemos The Boondogs, lo cual es algo extraño porque HBO Max ha anunciado que va a hacer nuevos episodios de The Boondogs. Y lo mismo ocurre con Clone High, que tampoco está aquí, pero HBO Max de la misma manera anunció que va a hacer nuevos episodios de esa serie. Así que me imagino que ambas series van a estar en la plataforma tarde o temprano, pero en este momento no están. Y de nuevo, en cosas que no me sorprenden que no estén aquí, pero me hubiera gustado que estuvieran, tenemos los llamados infomerciales de Adult Swim. Too many cooks, undocturated footage of a bear, this house has people in it. Sé que se pueden ver en YouTube, pero me hubiera gustado poder verlos en esta plataforma. Y con esto seguimos en Cartoon Network, esta vez enfocándonos en los personajes de Hanna Barbera. Esto es real, gente. Esto es real. Pero de nuevo, esto ni siquiera es la cuarta parte de lo que Hanna Barbera tiene para ofrecer. En esta plataforma no tenemos Huckleberry Hound, Lupiteloo, Maquila Gorilla, Johnny Quest, La Hormiga Atómica, Frankenstein Jr., The Impossibles, Birdman, Fantasma del Espacio, Los Herculoides de Man and Splits, Canuto y Canito, Snugglepuss, Tiro Loco Macro, Hong Kong Fooey. No tenemos ninguna serie de Los Oyogi, a pesar de que tenemos la película. No tenemos Josian de Pussycats, Wacky Races, aunque está la versión del 2017. No tenemos los peligros de Penélope o The Funky Phantom, Speed Buggy, Great Babe, Jorjo, Las Olimpiadas de la Risa, Pixie Dixie, Captain Planet o Two Stupid Dogs. Ninguna de estas series está aquí. Y podría parecer que estoy siendo poco razonable, ya que a la gran mayoría de gente no les interesa estas series. Pero esta es la cosa, estos personajes no son solo una parte importante del canal Cartoon Network, sino que HBO Max va a estrenar una serie llamada Jellystone el próximo mes. Y en esa serie aparecen la gran mayoría de estos personajes. Así que ¿por qué no tener las versiones originales para que la gente pueda verlas? Sé que no van a ser de las primeras cosas que vaya a ver, pero quizás un día me despierto a las 3 de la mañana queriendo ver Huckleberry Hound. Podría pasar. Por lo que veo no tenemos cortos de Tom y Jerry, pero tratan de compensar dándonos un montón de películas. Tom and Jerry's Spy Quest, Tom and Jerry meets Sherlock Holmes, Tom and Jerry the Lost Dragon, Tom and Jerry and the Wizard of Oz, Tom and Jerry and Willy Wonka and the Chocolate Factory. De nuevo, esto es real chicos. Y ya que estamos hablando de este tema, uno de los personajes más importantes creados por Hanna-Barbera es Scooby-Doo. Y ¿saben qué? Esta va a ser su propia categoría. De nuevo, esta plataforma se siente incompleta. En cuanto a series de Scooby-Doo tenemos What's New Scooby-Doo y Scooby-Doo Guess Who. Y eso es todo. Eso quiere decir que no tenemos la original Scooby-Doo Where Are You, The New Adventures of Scooby-Doo, Scooby-Doo and Scrappy-Doo, The Thirteen Ghosts of Scooby-Doo, A Pop Name Scooby-Doo, Scooby-Doo Mr. Incorporated o Big Cool Scooby-Doo. Eso es mucho Scooby-Doo que no tenemos. Pero de lado bueno, mientras nos mantenemos en series, HBO Max ha anunciado que va a ser una serie enfocada en el personaje de Belma. Y sinceramente creo que eso podría ser bastante divertido. En cuanto a películas de Scooby-Doo, tenemos las que pueden ser consideradas las principales. Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, Scoob, Scooby-Doo The Mystery Begins, Scooby-Doo The Curse of the Late Monster, y sí, incluso tenemos Daphne y Belma para las personas que quieran ver eso. Pero luego pasamos a las películas animadas. Y es aquí cuando todo se pone complicado. Hay muchas películas animadas de Scooby-Doo. Es ridículo. Y hay muchas de estas películas en la plataforma, pero hay incluso más que no están aquí. Así que agárrense de donde puedan. Estas son las películas de Scooby-Doo que sí están en HBO Max. Scooby-Doo Pirates Ahoy, Scooby-Doo and the Goblin King, Scooby-Doo and the Samurai Sword, Scooby-Doo Campscare, Scooby-Doo and the Legend of the Phantom Sour, Scooby-Doo Music of the Vampire, Big Top Scooby-Doo, Scooby-Doo Mask of the Blue Falcon, Scooby-Doo Stage Fright, Scooby-Doo WrestleMania Mystery, Scooby-Doo Moon Monster Madness, Scooby-Doo and Kiss Rock'n'Roll Mystery, Scooby-Doo Shaggy's Showdown y Scooby-Doo and Batman the Brave and the Bull. Todas estas películas pueden ser encontradas en HBO Max. Con esto dicho, algunas personas se deben haber dado cuenta de que la que es considerada la mejor película de Scooby-Doo no está aquí. Sí, no tenemos Scooby-Doo on Zombie Island. Tenemos Scooby-Doo WrestleMania Mystery, pero no tenemos Zombie Island. Y por supuesto, esta no es la única película de Scooby-Doo que falta. Así que, de nuevo, agárrense, estas son las películas de Scooby-Doo que no están en HBO Max. Scooby-Doo and the Boo Brothers, Scooby-Doo and the Ghoul School, Scooby-Doo and the Reluctant Werewolf, Scooby-Doo in a Radiant Nights, como dije, Scooby-Doo on Zombie Island, Scooby-Doo and the Witch's Ghost, Scooby-Doo and the Alien Invaders, Scooby-Doo and the Cyberchase, Scooby-Doo and the Loveness Monster, Aloge Scooby-Doo, Scooby-Doo in Where's My Mommy, Chill Out Scooby-Doo, Scooby-Doo Abracadabra Doo, Scooby-Doo Frank and Creepy, Scooby-Doo and the Gourmet Ghost, Scooby-Doo and the Curse of the 13th Coast, Scooby-Doo Return to Zombie Island, Happy Halloween Scooby-Doo, y Scooby-Doo the Sword and the Scoop. Todas esas películas no están en HBO Max, y de nuevo, eso es mucho Scooby-Doo que no tenemos. Pero ok, suficiente Scooby-Doo por el resto del año. Pasemos a la siguiente categoría. Y esta es nuestra última categoría que tiene que ver con Cartoon Network, y me estoy refiriendo a Looney Tunes. Lo primero que quiero decir es que la serie original de HBO Max, Looney Tunes Cartoons, es en realidad bastante buena, y es posiblemente una de mis versiones favoritas de Looney Tunes. Ok, habiendo dicho esto, una de las cosas que nos habían prometido, es que íbamos a poder ver muchos de los cortos originales de Looney Tunes, y por lo que habíamos visto parecía bastante completo, pero no lo es. Se han producido más de 500 cortos de Looney Tunes, y se nos había prometido cerca de 31 temporadas, pero solo se nos dio 29. No 29 temporadas, 29 cortos. 29 cortos de 500. Puedo entender que no nos pueden dar todos los cortos de Looney Tunes. ¿Pero 29? ¿De 500? Entienden por qué siento que esta plataforma está incompleta, ¿verdad? Y me gustaría decir que el problema termina allí, pero en realidad es más grande de lo que pensé que sería. El primer día que tuve HBO Max, los cortos de Looney Tunes fue lo primero que vi. A pesar de que no tenían todos, tenían algunos cortos que eran bastante buenos. The Rabbit of Seville y Big Big, por ejemplo. Así que los vi, y en mi lista de continuar viendo, aparecieron otros episodios de Looney Tunes, para que siguiera viendo cuando quiera. Pero unos días después desperté, entré a HBO Max, y esos episodios de Looney Tunes habían desaparecido de mi lista de continuar viendo. Los busqué, y sí, no están. Los cortos originales de Looney Tunes han desaparecido. Nos prometieron la mayoría de los cortos originales, y de 500 solamente nos dieron 29. Y de 29 pasamos a tener 0. No hay cortos originales de Looney Tunes en HBO Max. Al menos no cuando estoy grabando este video. Espero que las cosas cambien para cuando empiece a editar este video, o para cuando lo suba. Espero que cambie en algún momento, porque siento que los cortos originales de Looney Tunes son bastante básicos para una plataforma como esta. Ok, disculpen por la interrupción. Esta parte del video la estoy grabando un poco después que el resto del video. Y en estos días, algunas cosas han cambiado. Particularmente en esta sección, la sección de Looney Tunes. Acabo de decir que los cortos clásicos habían desaparecido. Bueno, para el momento en que suba este video, esos mismos cortos han reaparecido. Nuevamente tenemos cortos originales de Looney Tunes. Y más importante, no solamente aparecieron esos 29 cortos que se habían ido, sino que también aparecieron muchos cortos que no estaban aquí. Antes solamente teníamos 29 cortos originales de Looney Tunes, ahora tenemos cerca de 140. Y de nuevo, esos no son todos los cortos de Looney Tunes, pero son muchos más de los que nos habían dado antes. Con 140 cortos, en verdad, esta categoría se siente más cargada. Y se siente más completa. Así que, a pesar de que hace unos días estaba dispuesto a decir que la categoría de Looney Tunes era bastante débil, ahora estoy dispuesto a decir que es bastante fuerte. La aparición de estos clásicos realmente marca la diferencia. Así que bueno, puntos para HBO Max. De vuelta al video. En cuanto a series basadas en Looney Tunes, tenemos Baby Looney Tunes, The Looney Tunes Show, y como dije, Looney Tunes Cartoons. Pero hay otras que sorpresivamente no están aquí. Los misterios de Silvestre y Piolín, Lunatics y Dog Dodgers tampoco están aquí. Y tenemos las películas como Space Jam y Looney Tunes de vuelta en acción. Además de que tendremos Space Jam and New Legacy en unos cuantos meses. Así que supongo que esas son las importantes de la franquicia. Realmente no esperaba que tuvieran algo como Quackbusters o La Vuelta al Mundo de Piolín. Pero de nuevo hubiera sido una bonita sorpresa. Ok, con esto salimos de Cartoon Network. Y como dije, hay muchas cosas que faltan y hacen que la plataforma se sienta incompleta. Y antes de continuar viendo lo que HBO Max tiene para ofrecer, quiero llevar su atención a otras cosas que faltan. Esta vez, categorías enteras. Esta es una foto de lo que HBO Max debería contener. Lo que prometieron que tendría y lo que contiene en Estados Unidos. Y es bastante diferente a lo que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica. Pero ok, algunos de los cambios no son gran cosa. Quitaron la categoría de Adult Swim, pero de todas maneras tenemos el contenido que iba a haber ahí. Quitaron la categoría de Looney Tunes, pero lo que nos pueden ofrecer en esa categoría lo podemos encontrar en la categoría de Cartoon Network. Y aunque no tenemos la categoría de TCM, las películas que estarían en esa categoría pueden ser encontradas en esta plataforma. Pero hay tres categorías que simplemente no tenemos. Esta categoría que dice Sesame Workshop debería tener todo lo relacionado con Sesame Street, Plaza Sésamo. Esa es toda la serie de Plaza Sésamo, las películas, documentales y quizás el mundo del mundo. Y potencialmente otras series producidas por Sesame Workshop que no tienen nada que ver con Plaza Sésamo. Como Dragon Tales, Pinky Dinky Doo y Pequeños Planetas. Pero aquí no solo no tenemos la categoría, no tenemos nada de eso. No solo no tenemos algunas de las series menos conocidas, no tenemos nada que ver con Plaza Sésamo. Y sí, obviamente no soy la demografía de esta franquicia, pero no significa que no la quiera en la plataforma. No tengo hijos, pero tengo un sobrino al cual adoro con toda mi vida. Y me gusta ver televisión con él, y estaba pensando en ver algunos de estos programas. Pero HBO Max básicamente me dijo, toma, tenemos Paw Patrol, confórmate. De la misma manera debimos haber tenido esta categoría de Studio Ghibli. Con todas las películas de ese estudio. El viaje de Shihiro, El castillo mulante, Princess Mononoke, The tale of the princess Kaguya, When Marnie Was There. Todas esas. Pero como se podrán imaginar, no solo no tenemos la categoría, sino que no tenemos ninguna de estas películas. Esas son más de 20 películas que no tenemos. Y hablando de las películas de Studio Ghibli, la tercera categoría que no tenemos es Crunchyroll. Esta es una categoría que debía tener algunos animes. Por ejemplo, Fullmetal Alchemist, Inuyasha y Kill la Kill. Pero como podemos ver ahora, no hay nada de eso en esta plataforma. No soy un gran fan de los animes, realmente no lo soy. No veo casi nada, por no decir nada, de anime. Pero tengo muchos amigos que sí lo son, que realmente disfrutan de estas series. Y para fans de anime, esto podía ser algo muy emocionante. Ya que HBO Max parecía que iba a ofrecer mucho para los amantes del anime. Y ahora esta plataforma pasó de ser potencialmente genial para los fans del anime, a ser una plataforma que no tiene casi nada de anime. Lo único que encontré fue Your Name. Y Your Name es genial, pero es solo una película. Si es que venías a HBO Max por anime, lamento decirte que no hay nada aquí. Ok, después de tanta negatividad, pasemos a algo más alegre. Volvamos a ver lo que HBO Max sí tiene para ofrecer. Y pasemos a algo importante. Las grandes franquicias. Como deben haber visto en todas las publicidades, aquí están todas las películas de Harry Potter. Esas son las 8 películas originales y Fantastic Beasts and World Defender. Tenemos la trilogía de Matrix y The Animatrix. Toda la trilogía del Señor de los Anillos, aunque no tenemos la trilogía del Hobbit. Tenemos todas las películas de Mad Max, excepto Thunderdome. Las 4 películas de Liberia y Willy. Toda la saga de Hunger Games. Y toda la saga de Ocean. Y hablando de grandes franquicias, tenemos que hablar de DC. Si Disney Plus tiene todo lo que es Marvel, HBO Max tiene todo lo que es DC. O al menos, debería tener todo lo que es DC. Tenemos las películas originales de Superman 1, 2, 3, 4 y Superman Returns. Tenemos la saga de Batman de los 90. Batman, Batman Returns, Batman Forever y Batman y Robin. Constantine, Jonah Hex, Green Lantern, Joker y la trilogía de The Dark Knight. De estas películas de DC realmente solamente nos faltan Steel y Catwoman. Pero realmente, ¿quién va a extrañar esas películas? Y pasando al DC Extended Universe. Tenemos Man of Steel, Batman v Superman, Dawn of Justice. Wonder Woman, Wonder Woman 1984. Suicide Squad, Justice League. La versión de Zack Snyder, porque la otra versión ya no existe. Y Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Eso quiere decir que solamente faltan dos. Shazam y Aquaman. Y son películas tan importantes que me imagino que no van a tardar en ponerlas. Y HBO Max ha anunciado que va a ser películas especialmente para esta plataforma. Como por ejemplo, una película de Badger. Pero si hablamos de DC, tenemos una gran y larga lista de películas animadas. Lamentablemente, muy pocas de ellas están aquí. Tenemos Batman Mask of the Phantasm, Wonder Woman, Green Lantern, Emerald Knight, Justice League vs. Teen Titans, Teen Titans Go vs. Teen Titans, y Justice League Dark Apocalypse War. Y entonces, ¿cuáles nos faltan? Bueno... Batman and Mr. Freeze Sub-Zero, Batman Beyond, Return of the Joker, The Batman vs. Drácula, Superman Brainiac Attacks, Superman Doomsday, Justice League The New Frontier, Batman Gotham Knights, Green Lantern First Flight, Superman and Batman Public Enemies, Justice League Crisis on Two Earths, Batman Under the Red Hood, Superman and Batman Apocalypse, All-Star Superman, Batman Year One, Justice League Doom, Superman vs. The Elite, The Dark Knight Returns, Superman Unbound, Justice League The Flashpoint Paradox, Justice League War, Son of Batman, Batman Assault on Arkham, Justice League The Throne of Atlantis, Batman vs. Robin, Justice League Gods and Monsters, Batman Bad Blood, Batman The Killing Joke, Batman Return of the Caped Crusader, Justice League Dark, Teen Titans The Judas Contract, Batman and Harley Quinn, Batman vs. Two-Face, Batman Gotham by Gaslight, Suicide Squad, Hell to Pay, Batman Ninja, Teen Titans Go To The Movies, The Death of Superman, Reign of Superman, Justice League vs. The Fatal Five, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, Batman Hush, Wonder Woman Bloodlines, Superman Red Sun, Superman Man Up Tomorrow, Batman Soul of the Dragon, Justice Society World War II, y Batman The Long Halloween. Sí, todas esas faltan. Y pasando de películas animadas a series animadas, tenemos algunas buenas como Teen Titans y su película, Batman The Brave and the Bold, que es bastante divertida, y tenemos la serie de Harley Quinn, que a mí personalmente me parece fantástica. Pero de nuevo, es difícil no enfocarme en las series que no están aquí, tomando en cuenta que algunas series que faltan son sumamente importantes para DC. No tenemos Batman The Animated Series, que es la serie más importante de Batman. No tenemos Superman The Animated Series, no tenemos Static Shot, Batman Beyond, The Batman, Green Lantern The Animated Series, Young Justice. No tenemos la serie animada de Justice League, ni Justice League Unlimited, pero tenemos DC Super Hero Girls, tenemos Team Titans Go, tenemos Crito el Super Perro. ¡Qué clase de prioridades son estas! Jefe, tenemos lugar para una de estas dos series. Así que, de este lado tenemos la mejor serie de Batman, aquí se creó el personaje de Harley Quinn, tiene algunas historias muy dramáticas y muy maduras, y tiene uno de los Batmans más populares, Kevin Conroy. Y de este lado tenemos al perro de Superman. Así que, ¿qué serie hacemos? ¡El perro! Pero por el lado bueno han anunciado otras series animadas, como Aquaman King of Atlantis, Batman Caped Crusader, y My Adventures with Superman. Y así pasamos a las series live action de DC. Y de nuevo, hay muchas series que no están aquí en la plataforma. Pero esta vez lo entiendo, la mayoría del Arrowverse está en Netflix. Y realmente no sé cómo funcionan los derechos con esto. Pero sí, Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, todas esas series no están aquí en HBO Max. Las series que sí podemos ver son Swamp Thing, Batwoman, Stargirl, Watchmen, a pesar de que no está la película, y a pesar de que no tenemos Titans, tenemos Doom Patrol. Y sabemos que Superman & Lois también va a estar aquí. Y luego hay otra pequeña serie bastante popular llamada Smallville. Sí, es una de las series más populares de DC, con 10 temporadas y 217 episodios. Y sí, Smallville estaba en HBO Max. Solo había un pequeño problema. Solo había un episodio. De los 217 episodios de la serie, solamente había un capítulo de la segunda temporada. ¿Por qué harían eso? No tengo idea. Pero como con Looney Tunes, el problema no se quedó ahí. Cuando volví a buscar Smallville unos días después, simplemente no la encontré. La serie desapareció. Ya ni siquiera podía encontrar ese único episodio. Y lo mismo ha ocurrido con otras series. Mom tenía solamente un capítulo de la tercera temporada y desapareció. Miracle Workers solamente tenía un capítulo de la segunda temporada y también desapareció. Estas series ya no están en HBO Max. Y ok, aquí quiero ser un poco optimista. Porque quizás lo que hicieron con Smallville, Miracle Workers, Mom y también Looney Tunes, es que quizás se dieron cuenta del error que habían cometido. Se dieron cuenta de que habían subido muy pocos episodios para estas series. Y decidieron quitarlas para luego ponerlas completas. De nuevo, no estoy seguro de si eso es lo que están haciendo. Pero si lo es, podrían ser buenas noticias. Si no lo es, bueno, perdimos esas series. Esta teoría resultó ser parcialmente cierta. Ya que como dije, hace poco tiempo, los cortos de Looney Tunes que habían desaparecido, reaparecieron, junto a más de 100 cortos más. Para cuando estoy grabando este video, lo mismo no ha pasado con Smallville, Mom o Miracle Workers. En este momento, esas series no están en HBO Max. Pero existe la verdadera y muy fuerte posibilidad de que estas series regresen y regresen completas. Y para ser justos y regresar a DC, el primer día de HBO Max, la serie de Harley Quinn no estaba allí. Lo cual era extraño porque es una serie original de HBO Max. Pero un par de días después, las dos temporadas de Harley Quinn aparecieron. Así que obviamente HBO Max es capaz de resolver estos problemas. A pesar de que hemos visto cosas desaparecer, también hemos visto como HBO Max ha rectificado algunos de sus errores. Así que esperemos que resuelvan más de estos problemas. Pero bueno, HBO Max también ha anunciado series que se van a estrenar específicamente en la plataforma, como Peacemaker, que va a ser una serie basada en el personaje de Suicide Squad, una serie de Linterna Verde, una serie de Justice League Dark, y una serie acerca de la policía en Ciudad Gótica. Y todo eso se escucha bastante bien. Ok, finalmente nos estamos acercando al final de este largo video. Así que hablemos de las series que todavía no he mencionado. HBO Max nos está dando series como Supernatural, I May Destroy You, Veronica Mars, Luck y Boulders. Comedias como Garfunkel and Oates, Two and a Half Men, Silicon Valley, Vice Principals, Your Pretty Face is Going to Hell, The Big Bang Theory, aunque no tenemos John Sheldon. Como mencioné antes, tenemos Friends y su especial de reunión, y The Fresh Prince of Bel-Air y su especial de reunión. Ahora sí, terminemos hablando de uno de los aspectos más fuertes de HBO Max, al menos en mi opinión. Y estas son las películas. A pesar de que he tenido ciertas decepciones con esta plataforma, tengo que admitir que su catálogo de películas es espectacular. No solo en cantidad, sino en calidad. Desde clásicos a nuevas películas en todos los géneros, hay muchísimas cosas que ver. Y lo que voy a mencionar no es ni siquiera la mitad de las películas que hay en la plataforma. Así que empecemos con comedias. Tenemos Seventeen Again, Analyze This y Analyze That, Doolittle, Arthur y Super Make, la trilogía de como perros y gatos, para quien quiera ver eso. Tenemos Bad Moms, Blended, Big Fat Liar, Daniel Traieso, Dirty Grandpa, Fist Fight, Elf, Fred Gloss. Tenemos Austin Powers de Spy Who Shackney y Austin Powers in Goldmember, pero por alguna razón no está la primera película Austin Powers International Man of Mystery. Tenemos Beetlejuice, The Big Lebowski, Bringing Up Baby, Buffalo, A Christmas Story, A Cinderella Story, Goodbye Lenin, la trilogía de The Hangover, Quiero Matar a Mi Jefe 2, a pesar de que no tenemos la 1, Keanu, The Mask, The Son of the Mask, Hot Puzz, The World's End, aunque no tenemos Shaun of the Dead, Mom and Dad Save the World, Valentine's Day, New Year's Eve, Pitch Perfect, aunque no tenemos ninguna de sus secuelas, Project Tense, Risky Business, You, Me and Dupree, Swiss Army Man, Ted, Tenish's Day and the Peak of Destiny, The Wedding Singer, What If, y toda la saga de Vacation. Esas son National Lampoon's Vacation, National Lampoon's Christmas Vacation, National Lampoon's European Vacation, Vegas Vacation, y la última, simplemente, Vacation. Pasando a drama, tenemos películas como 42, All is Lost, The Butler, Apollo 13, Barri Lindon, Blinded by the Light, The Blink Ring, Blow, Boogie Nights, The Bridges of Madison County, Brokeback Mountain, The Bucket List, The Departed, Empire of the Sun, The Founder, Gods Not Dead, Gran Torino, After, The Great Gatsby, Jackie, Huxo Ridge, Hustlers, The Imitation Game, The Informant, Inherit Vice, Just Mercy, The King's Speech, Martian Child, Mott, Dolor y Gloria, Pay It Forward, The Place Beyond the Pines, Ray, Still Alice, The Tale, The Way Back, Majestic Man, Nightcrawler, No Sudden Mood, Hedwig and the Angry Inch, Emma, Never Rarely, Sometimes Always, The Wolf of Wall Street, Tenemos Before Sunrise y Before Midnight, pero de nuevo extrañamente no tenemos Before Sunset, que es la segunda película de la trilogía, lo cual quiere decir que solamente tenemos el inicio y el final, pero no la parte del medio, ¿por qué? Pero de nuevo en el lado bueno tenemos grandes clásicos como Casa Blanca, Casino, The Shawshank Redemption, Scarface, Lolita, Cinema Paradiso, La versión de 1954 de A Star Is Born, La versión de 1976 de A Star Is Born, Citizen Kane, To Kill a Mockingbird, A Clockwork Orange y Gone with the Wind. Se los dije, este es muy buen contenido. En el género de acción tenemos algunas de las películas de Rápidos y Furiosos, The Fast and the Furious, Too Fast, Too Furious, Tokyo Drift y Fast and Furious. Las demás no están aquí. Y tenemos películas como Blood Diamond, The Bodyguard, Focus, The Pugitive, The Last Tamarai, Gravity, Guns Akimbo, Hardcore Henry, 1917 y ambas películas de 300. Jurassic Park, Godzilla, a pesar de que no tenemos Godzilla King of the Monsters. La original King Kong, King Kong del 2005, Kong, Skull Island, Kiss Kiss, Bang Bang, Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation. Además, pronto tendremos la película de Mortal Kombat que se estrenó este año. Only God Forgives, Run All Night, la trilogía de Rush Hour, Speed Racer, The Town, Training Day, Troy, Unknown, y de nuevo grandes clásicos como Bonnie and Clyde, Ben Hur, Spartacus, Enter the Dragon y North by Northwest. En cuanto a documentales tenemos algunos que parecen bastante interesantes como Beware the Slenderman, Showbiz Kids, A Family is a Family is a Family, Spielberg, Finn, Transhood y Allen vs. Pagod. Y si te gustan los musicales, HBO Max tiene algunos de mis musicales favoritos. Tenemos Singing in the Rain, Hairspray, The Little Shop of Horrors. Además de otros musicales como Rock of Ages, An American in Paris y Sweeney Top. Y también tenemos Cats, si es que alguien quiere torturarse. En cuanto a ciencia ficción y fantasía, tenemos algunas películas como 2001, Space Odyssey, Big John Malkovich, Blade Runner, Contact, E.T., Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Frequency, Journey to the Center of the Earth, The Never Ending Story, Twilight Zone, The Movie, Where the Wild Things Are, Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka de Chocolate Factory, y The Wizard of Oz. En cuanto a películas animadas, debo decir que me hubiera gustado ver un poco más, pero lo que tenemos no está mal. Tenemos algunas películas de Dreamworks como Shark Tale, Sinbad, y la tercera película de Kung Fu Panda. Sí, solo la tercera, la 1 y la 2 no están aquí. Tenemos algunas películas de Lego, pero no todas. Tenemos The Lego Movie y The Lego Batman Movie, pero Ninjado y The Lego Movie 2 no están aquí. Y tenemos otras películas como Beowulf, The Lorax, Happy Feet, The Iron Giant, que es genial, Corpse Bride, Ugly Dolls y Your Name. Y finalmente tenemos Terror, Misterio y Suspenso. Tenemos la saga de The Conjuring, a pesar de que no está completa. Tenemos The Conjuring 1 y 2, y tenemos Annabelle y Annabelle Come Home. Pero no tenemos Annabelle Creation, y no tenemos The Nun o The Curse of La Llorona. Entre otras películas tenemos Antebellum, The Boy, The Bye Bye Man, The Call, Countdown, Dead Silence, The Shining y su secuela Doctor Sleep, The Gift, La Casa de Cera, The Hunt, Seven. También tenemos Destino Final 2 y 5. De nuevo, solo 2 y 5. De la misma manera que tenemos la segunda película de It, pero no la primera. Tenemos It Comes at Night, The Lighthouse, Lights Out, The Number 23, Poseidón, The Porch, Scary Stories to Tell in the Dark, The Invisible Man, The Thing, y You're Next. Tenemos The Seed of Chucky, y esa es la única película de Chucky que tenemos. Probablemente la peor película de Chucky es la única que puede ser encontrada en HBO Max. Y tenemos la precuela del remake de The Texas Chainsaw Massacre, The Texas Chainsaw Massacre The Beginning, pero no tenemos el remake en sí. Y tenemos la saga de Nightmare on Elm Street, pero de nuevo no está completa. Tenemos a Nightmare on Elm Street 3, a Nightmare on Elm Street 4, Freddy's Dead, The Final Nightmare, Wes Craven's, A New Nightmare, y el remake. Pero no tenemos la original, la 2 o la 5. Pero al menos Freddy Krueger tuvo más suerte que Jason. Ya que cuando se trata de ese personaje, solo tenemos dos películas. Jason Goes to Hell, y Jason X. Para que la saga de Friday the 13th esté completa, faltan 10 películas. Por el lado bueno, tenemos muchas películas de Alfred Hitchcock, no solo North by Northwest, sino que también tenemos psicosis, The Birds, Rio Window, Dial M for Murder, Strangers on a Train, y Vértigo. Además de otros clásicos como Cat People, Whatever Happened to Baby Jane, Freaks, The Son of Frankenstein, y Frankenstein Meets the Werewolf. Y así llegamos a mis conclusiones. De nuevo, todo lo que he mencionado, no es todo lo que hay en HBO Max. Definitivamente, hay muchas cosas más. Pero como se pueden dar cuenta, hay muchas cosas que faltan. Y como dije, la mejor forma en que puedo describir esta plataforma, es incompleta. Dándonos solamente unos cuantos capítulos de algunas series, o dándonos un par de películas de alguna saga. Si quieres hacer una maratón de todas las películas de Freddy Krueger, ¡qué lástima! Si quieres ver la trilogía de Before, bueno, vas a tener que ver Before Sunset en otro lugar. A pesar de que hay grandes cosas aquí, el catálogo es mucho más limitado de lo que pensé que sería. ¿Esto quiere decir que HBO Max no vale la pena? No, definitivamente creo que vale completamente la pena. Por el precio que estamos pagando, se nos está dando mucho, mucho contenido. Y mucho contenido de calidad. Cuando me doy cuenta de todo lo que HBO Max tiene para ofrecer, en realidad es bastante, y la mayoría de él es bastante buen. Estoy compartiendo mi cuenta con mi familia. Y quiero que sepan que mi hermana y mi mamá, están disfrutando mucho de esta plataforma. Mi hermana ya empezó a ver Friends otra vez, y mi mamá está pegada con las películas. Así que sí, definitivamente puedo recomendar HBO Max. Pero ¿por qué yo personalmente me siento un poco decepcionado? Bueno, gran parte es, como dije, hay muchas cosas que faltan. Y a pesar de que he mencionado bastantes cosas, hay muchísimas otras cosas que también faltan. Muchas cosas que HBO Max de Estados Unidos tiene, que yo esperaba que también tuviéramos. Otras películas que están en HBO Max de Estados Unidos, pero no aquí en Latinoamérica, son Bicycle Thieves, My Dinner with Andre, Paris, Texas, The Red Balloon, Seven Samurai, La Trilogía de los Tres Colores, Tokyo Stories, Time Bandits, Weekend, Stagecoach, M, Night of the Living Dead, Jaws, Wild Strawberries, Mulholland Drive, Network, Chicago, Land Before Time y todas sus secuelas, The Artist, Million Dollar Baby, My Left Foot, Racing Arizona, The Player, Pee-Wee's Big Adventure, Galaxy Quest, The Goonies, This Is Final Tap, Titanic, las películas de Die Hard y todas las películas de Chaplin. Y en cuanto a series, nos faltan Impractical Joggers, The Young Pope, The New Pope, The New Adventures of Old Christine, The Mill, Pushing Daisies, Nancy Drew y South Park. Además de Doctor Who, que era algo que me tenía muy emocionado, y The Nanny, que es una de las series favoritas de mi mamá. Así que sí, se pueden dar cuenta de que hay muchas cosas, que estaba esperando de esta plataforma, que simplemente no estoy recibiendo. Todas estas son películas y series, que deberían estar en HBO Max, pero no lo están. Pueden culparme por sentirme algo decepcionado, pero en el lado bueno, podemos esperar que muchas de estas películas y series, lleguen en unos meses. En Disney Plus, muchas series y películas que no estaban en los primeros días, llegaron eventualmente. Así que eso podría pasar con HBO Max. Pero ahora que estamos hablando de Disney Plus, creo que vamos a hablar de una de las principales razones, por las cuales personalmente estoy un poco decepcionado con HBO Max. Creo que con la llegada de Disney Plus, empecé a ver a las plataformas de streaming, no solo como plataformas de contenido, sino también plataformas que me brindan experiencias. En Disney Plus, por ejemplo, sí, definitivamente faltan bastantes cosas, que pienso que deberían estar. Pero si quiero la experiencia Marvel, puedo encontrar casi todas las películas de X-Men, casi todas las películas del MCU, y todas las series animadas que han sacado. Si quiero la experiencia Star Wars, tengo todas las películas y series como The Mandalorian, The Bad Bunch, y The Clone Wars. Si quiero la experiencia Disney Channel, tenemos básicamente todas las películas originales de Disney Channel, y todas las series originales de Disney Channel, incluyendo los dibujos animados. Si quiero la experiencia Disney, perfecto. Cerca de 90 años de películas animadas están aquí, incluyendo todas las películas de Pixar, todos los cortos de Pixar, y la gran mayoría de los nuevos cortos de Disney. Estas son experiencias que se sienten completas. En HBO Max, si quiero la experiencia Cartoon Network, tengo algunas series, pero no todas. Ni siquiera la mayoría. Si quiero la experiencia DC, tengo las películas, pero me faltan muchas películas animadas, y las más importantes series animadas. Estas son experiencias que simplemente no se sienten completas. Y obviamente esto no va a ser tan importante para todos. Esto es algo personal. Y de nuevo, mi mamá y mi hermana están disfrutando enormemente de esta plataforma. Y ellas no encontrarían mucho que disfrutar en Disney+. HBO Max tiene más contenido y más variedad. Pero personalmente, creo que Disney Plus me da una mejor experiencia. Pero aún así, espero que HBO Max puede mejorar. Creo que tiene las herramientas para ser posiblemente la mejor de las plataformas. Así que espero que en algún momento pueda alcanzar ese potencial. Hasta entonces, quiero saber qué piensan ustedes. Lo que piensen me lo pueden decir en los comentarios. Y como siempre, si es que les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse, si es que así lo desean. Si no, no hay ningún problema. Aún así les agradezco mucho de este video. Con todo esto dicho, soy Dejan y Ken. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!